¡Bienvenidos! Amigos brazos y especiales aquí hoy estamos hablando de la parte número 12 de Pokémon Rubí Omega Randall. Estamos aquí en el Centro Meteorológico, creo que se llama esta cosa, y tenemos que enfrentarnos contra el Tick Magma, que está aquí invadiendo este lugar, y tenemos a nuestros pokémones de siempre en el equipo, a los de combate. Tenemos a Chamaco, que tiene los movimientos iguales, aquí también, también. Están todos con los mismos ataques, y vamos a arcar entonces contra estos tipos, vamos a tratar de saltarnos a alguno, creo que este me lo puedo, el de arriba me lo puedo saltar. Y aquí está entonces el primer recluta del Tick Magma, que va a sacar quizás cuantos pokémones, ojalá que sea un poquito y no, muy fuertes, para sacar dos pokémones y me saca un Esquiupa. Viene y viene este pokémon, vamos con Chamaco, y le tiramos un Caída Libre, esto debería hacerle bastante daño, debería, de hecho, matarlo de un golpe. A ver cuánto le pega, Caída Libre, y... Ahí está, uuuy weón, tenía robustez. Puño de hielo me está guiando. Me pega, ahí un poquito, vamos con un Corten solamente, y la idea va a estar para matarlo. Ahí está, derrotado. Tenía robustez, sinvergüenza este weón. Y le falta el último pokémon, que es un Tortwick. Pokémon planta... No, este planta solo, ¿cierto? Sigamos con Chamaco. Y le tiramos un... Caída Libre. Debería también... Va a estar para matarlo a este. Ahí está, Caída Libre y... Derrotado de un golpe. Ahí está. Está derrotado el primer recluta del Team Magma. Quiero regresar, si es que tengo activado el... Repartir Experiencia. Ahí está, activado. Ahí está, nos saltamos a uno, y vamos para arriba. Ahí está Tatiano. Eh, ¿qué se supone que significa esto? No puede ser, de verdad, esto está en los players de Magno. Basta. Ahora mismo, ahora mismo, los resultados de mi importantísima investigación. ¡Aca ayer! Bitchlap. Ahí, cachetada en el hocico. Ayudante, ¿estás bien? Pero, ¿de qué va todo esto? ¿Qué planes tiene para el mundo? ¿Qué será de nosotros, el equipo Magma? Esto ya pasa de castaño oscuro. Y ahí se dan cuenta que tienen la cagada. Aquí, esto no me lo puedo saltar. Creo que tengo que hacer estos dos combates obligatorios. Y aquí está el segundo recluta del equipo Magma. Que me saca dos pokémones también. Un Hariyama. Mira, esto es más... Eh... Brigio. Pero, chamaco... Le va a dar cara. Tiene presión. Y creo que cae liberando la fiesta porque es más pesado el... El Hariyama. A ver un corto, ¿cuánto le pega? ¿Dónde está? Ahí está. Doble patada. Debería pegarle poquito. Golpe crítico y me pega dos. Vamos con otro corte. Debería estar derrotado. Ahí está la gara rápida. Que no me... No era necesario en este caso. Pero, bueno. Ahí está. Derrotado el Hariyama. Y me saca ahora un Tangela. Vamos con el amigo Saito. Vamos con un... Con un... Sufoco creo que tengo, ¿no? Está un Tangela del 28. Y tiramos Sofoco. Debería derrotarlo de un golpe, yo creo. Y... Ahí está. Muerto el Tangela. Bien. Derrotado entonces el segundo tipo del Team Magma. Y... Saito suba el 34. Bien. Kwanjito suba el 34 también. Y creo que me queda solamente una. Que venda que está acá. Que también me la puedo saltar. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a... Eh... A Escubero de... Primeras. Otra vez aquí, mocosa. Eres pesadita. Tenemos asunto importante que tratar. ¿Por qué no te largas y dejas de perseguirnos? Pero, ¿sabes qué? En el fondo me alegro. Hoy estoy de un humor que ni yo me aguanto y tengo ganas de descargarlo sobre alguien. Quizás así me siento un poco mejor. No pongas a la garita ahora. Que tú te lo has buscado. Y está... Combate contra Datiano. He sacado un Pokémon que es un Sekro. Mira ahí. Una weá tranqui. Eh... Vamos con un Calcinación. Aunque no es muy efectivo. Pero vamos a ver si le quemamos algún tipo de objeto. No. Atualmente hay diamantes. Cuidado. Cuidado. Uf. Súper eficaz. Se sube la defensa. Vamos a tener que cambiar de Pokémon. Vamos con... Con Juanjito. Ojo con este Sekro. Tormenta de diamantes. Ahí está. No es muy eficaz. Y se sube mal la defensa. Voy a ver cuánto le pega el cara a Antonia. Garra Umbría. Uf. Lo le está pegando a este weón. Puta. Se sube mucho la defensa. Tiene Garra Umbría. Y tiene... Vamos con... No, Dylan. No. Qué mierda. Algo contra este weón. Esto me lo revienta. Está complicado. Está complicado. Uf. Me complicó este. Bolsa. A ver. Espeito de combate. Tengo algún tipo de defensa. No tengo solamente... Eh... Defensa. Ah, defensa es el equipo. Esto puede ser que... Vamos a chetar al... Garra Umbría. Lo debería aguantar. Bolsa. Vamos a tener que curar todo acá. Eh... Sobrepoción me cura C50. No es muy... Bueno. Iberpoción. Vamos con un refresco. Estamos casi curados entero. Y vamos... Otro Garra Umbría. Y tiramos otro... Defensa X. Ahí está. Tenemos a Juanjito ya... Con dos de defensa. Garra Umbría. Y vamos a curar nuevamente... Para... Asegurar. Otro refresco en Juanjito. Y ahora Juanjito... Bueno, tenéis que cargar esta hueá como sea. Está me está pegando poquito ya. Vamos con un Carantoña. O un Psíquico. Vamos con un Psíquico a ver cuánto le pega. Y le pega... Parece que le pega un poco más que... Parece que le pega un poco más que... Que el Carantoña. Psíquico. Uno más y debería bastar. Agarra Umbría. Y... Uf, lo aguanta justo. Y... Ahí está derrotado el Segron. Puta. Pokémon... Pokémon... Pokémon que me... Contería casi todo. El tipo de roca me está... Hueleando harto. Y están subiendo al 34 de los Pokémon. Subieron todo. Bastante bien. Y ahora... Ja, ja. Me río por no llorar. Este... Esta estresante rutina... Todavía nada de angustia. Me está consumiendo. Escucha lo que te digo, mocosa. Meto... Meto mentón. No sé qué se llama. Cuando Magno llegue su plavana a buen puerto... Será el ocaso. Del mundo. El mar primordial del que todo surgió desaparecerá. Y dará paso a una tierra firme que será infinita y eterna. Será el punto final para todos los seres vivos. Tú, mocosa. ¿Qué harás cuando suceda? ¿Qué ganas tengo de ver lo que harás? Y... Se llama Magno... Eh... Tatiano. Nuestro jefe seguramente ya se dirigirá al Monte Pírico. Tengo que reunirme con él. Este boñá se dio cuenta de los planes, pero... No hay mucho que hacer ahí. Gracias, gracias. Nos has salvado. ¿Te encuentras bien? Jeje. Eso no ha sido lo que se llama una bofetada. Esos malditos. ¿Por qué hablarán investigando sobre las catástrofes de hace miles de años? ¿Qué pretenden? En fin, ya lo veremos. Antes de nada... Quisiera darte algo. Me gustaría confiarte a este Pokémon. Hacéptelo como nuevo compañero. Anda, parece que no puedes llevar más Pokémon contigo. Por cierto, se me olvidó decirte sobre... ¿Qué verse la investigación tal que digan esos canallas? Es acerca de dos Pokémon legendarios con la capacidad de modificar son todos los fenómenos climáticos. Uno de estos Pokémon legendarios es el Groudon. Según hemos averiguado, observó la energía que emana de la naturaleza para adoptar una nueva forma. Tras adquirir este nuevo aspecto, parece que se desencadenaron fenómenos climáticos aterradores. Que dieron una origen a la superficie terrestre tal y como la conocemos hoy en día. Hemos llevado a esta evolución Regresión Primigenia y a Groudon a la adquirir de esta forma Groudon Primigenio. Es un proceso completamente distinto al de una simple Mega Evolución. Y eso es lo que se da en Pokémon Ancestrales como Groudon. Interesante historia, ¿verdad? Bueno, nosotros debemos seguir trabajando. Búscame luego en la planta baja, que me gustaría darte algo. Y entonces vamos a dejar un Pokémon en el PC para ver si es que... Me puedo quedar cuando me voy a poner el Pokémon que me quieren regalar. Pero en caso de no ser así, lo dejamos ahí guardadito. Mover Pokémon y dejamos a... A Chamaco acá. O sea, a Chamaco, a Escubero. A ver qué Pokémon nos pueden dar acá. Y... Me da un Castorm. Creo que no está randomizado. A ver. No, es un Castorm normal. Lo dejamos ahí. Pokémon y... Es un Castorm y me da con un objeto. Quitar. Agua Mística. Eso sí me gusta. Y dejamos al Castorm entonces en el PC. No me sirve. Ahí está. Movemos Pokémon y dejamos al amigo Castorm junto a los otros tres. O sea, a los otros dos. Ahí está. Y sacamos al... Al toque de X. Y... A ver qué me van a dar estos weones. Ahí estás. Pues, ¿sabes qué? Toma esto. Casco ventado. Mira, me viene bastante bien para... Algún Pokémon. Vamos a ver los objetos. ¿Quién no tiene objeto? Eh... El Gengar y... Vamos a darle el Lava Mística al Gengar, ya que tiene Surf. Y el casco ventado se lo vamos a dar al Machan. Ahí está. Me da una roca helada, mira también. Otro objeto. Voy a curar eso sí antes de irme porque los Pokémon no están al 100%. Ahí está. Menos mal que tenía esa defensa de X en el guardada, weón. Porque si la defensa de X, ese... Ese Cicron me hacía cagar. Vamos a activar a partir de la experiencia. O sea, el Saori. Tengo Surf por aquí, pero no sé si... Espérate, espérate. Ruta 119. Esta es la ruta que... ¿Cambio o no cambia esto? No, esta ruta ya estaba, ya capturé. Vamos a activar un repelente máximo. Está por aquí creo, ¿no? Ahí está. Ahí sí. Activamos el repelente. Y vamos a ver si es que hay algo en el agua. Vamos a surfear por aquí. Surfeamos y... Ahí sí, toda la cascada. Objeto. ¿Para agarrar algún objeto acá? Ahí está un éter máximo. Bien. Y... Vamos a surfear nuevamente. A ver si encontramos algo por abajo. Por aquí... Aquí hay algo. Esto es como para hacer una... Solamente una base. No me sirve nada esta hueá. A ver acá a la derecha si encontramos algo... De utilidad. Un objeto que es una... Piedra hoja. Mira, me sirve para algún Pokémon... Que quiera evolucionar. Necesito la piedra... Necesito la piedra... Creo que es la piedra alba... Para evolucionar al... El Optail. Y... Me falta también piedra alba... Para evolucionar al... Armin. Esto sigue siendo... Sigue siendo la misma ruta. Ruta 119. Usamos... Repelente. No quiero... Me quiero liberar mucho... Porque si viene el gimnasio... De hecho, bueno... Creo que hoy día he peleado contra el líder del gimnasio... Y no he revisado el nivel. Una ultra, bueno. P***, creo que me quedan pocas... Así que me viene bien. Vamos por aquí. Y ahora sí, ya tenemos que... Seguir por... Acá. Aquí no hay nada. Ay, justo llegó este bolón. Me quiere pillar. Así que andaba buscando Pokémon por aquí. Espera, ¿qué es eso que tienes en la muñeca? Mola, mazo. Una mega pulsera para mega evolucionar. Que te une más estrecha frente a tus Pokémon. Pues si no lo veo, no lo creo. Va, ¿qué tal si echaste un combate conmigo? Verás como mis Pokémon no se han quedado atrás... A combatir. Va. Necesita... Pelea contra... Bruno. Saca tres Pokémon. Un Jellicent. Agua... Fantasma. Y estoy con Chamaco. Vamos con un... Caída Libre. Creo que debería pegar. A ver cuánto le pega esto. Le pega bastante, pero no lo suficiente para matarlo. Vamos con otro. Tira trampas, rocas. Ojo ahí. A ver si lo matamos. Y cae. Y uf, está a uno. Vamos a tirar una ala de acero. Nos vemos rápido. Primero con la ala de acero. Y... Ahí está, derrotado ese Jellicent. Ojo con el trampas rocas que nos tiró. Y ahora meter a un... Luminion. Un Pokémon tipo... Agua. Para el agua tengo... Creo que nada. Tipo planta. Juanjito. Vamos con Juanjito. A ver cuánto le pega con el latigazo que tiene. Me pega el trampas rocas. Y vamos con un latigazo. Usa vuelo. Dando la cacha a este Dominion ahí. No... Se resiste a morir. Me pega con el vuelo y debería pegar muy poco. Ahí está. Latigazo. Y... Derrotado. Un golpe de Juanjito ahí. MVP siempre. Derrotado del Dominion. Y le queda solamente un Pokémon. Sube el 35, Juanjito. Arion sube al 35 también. Y Scudero también al 35. ¡Joo! Ah... Y el agua, weón. Vamos con Arion. Está lloviendo y tenemos Hidrogomba más el agua mística. Debería... Si le pegamos... Deberíamos derrotarlo de un golpe. Vamos con... Ah, tenemos Surf. Más encima que... Para mí es mejor. Que tenga... Más porcentaje. Ahí está. Derrotado el juego. De un golpe. Y se vienen poniendo el agua mística. Y sube al 36, Arion. Así que antes de seguir avanzando. Quiero revisar los niveles de... Del gimnasio. Porque... Porque no quiero pasarme, weón. ¿Cómo se llama esta tipa? Alana. Está al 35. Ojo, que creo que me estoy pasando. Diría que tienes nivel más que de sobra para buscar Pokémon donde quieras. Mira, toma esto. Úsala. Verás que te viene bien. Me da vuelo. Excelente. Si usas vuelo, tu Pokémon puede llevarte al instante a alguno de los lugares que ya has visitado anteriormente. Aunque parece necesitas la medalla gimnasio de Ciudad Arborada. Bueno, yo me piro. La próxima vez no perderé mi corazón. Y... Quiero ver... Mis Pokémones, qué nivel están. Arion está cancelado, lamentablemente. No lo logró para el gimnasio. Y de hecho creo que no lo va a lograr ningún Pokémon. Solamente chamaco. Voy a desactivarlo y repartir la experiencia. Y parece que vale que hay que reformar el equipo. Apagamos. Y vamos con chamaco. Ojalá que no salga ningún tipo de entrenador por aquí. Ojalá que hay un niño ahí. Esperando. A que combata con él. Pero... Paso, amigo. Vamos con... Estas vallas. Bueno, la verdad es que tengo muchas vallas. Después del capitulo anterior. Tengo... Creo que había de todos los tipos. Tengo muchas vallas. Bueno, la acabó. Y... Llegamos a Arborada ya. Ahí está. Arborada, por fin. Vamos a... Cubrar. Tengo que ir hacia la derecha a buscar la... Esta cosa para ver los Pokémon invisibles. A los Kekleon. Pero antes voy a revisar a Arborada. Así que vamos a hacer un coste. A ver si hay que encontrar algún objeto de utilidad. Y este es más de unas escaleras de mierda para las casitas. Esta tipa. Ya que hay un... Electrike. Y esta señora. Vamos a seguir. Y aquí está el amigo... Máximo. Mmm. Puede que ese Pokémon esté en la Ruta 120. Y se va. Tenemos que ir a perseguirlo. Y vamos a seguir explorando Arborada. Mira, aquí hay un objeto. Una mini seta. Y seguimos explorando Arborada. A ver si hay encontrado más cositas por ahí. Y ahí está. Me da el poder oculto. Este señor ahí. Dando jugo con su hueá de las monedas. Creo que ya recibe todo Arborada. Así que vamos a ir a donde está el amigo Máximo. Estamos en la Ruta 120 ya. Y... Acá hay unas cosas para hacer corte. Acá hay un objeto oculto. Aquí podemos capturar Pokémon de Ruta. Y... Encontramos un caramelo raro. Pensé que iba a ser algo... Mejor. Pero no. Una mierda de caramelo raro. Y... 120. Podemos capturar Pokémon acá. Vamos a capturar. Pero antes... Vamos a buscar los objetos... Que están escondidos por aquí. Ahí está. Primer Pokémon de Ruta. De... Aquí es un... Crocorroc. Bastante bien. Eh... Bolsa. Vamos con... Una Ultra Ball de... De Tirón. A ver... Si lo capturamos. Perdón. Está capturado. Ese... Ese... Eh... Crocorroc. Sube el 35. Chamaco, buen. Están todos subiendo. Eh... Vamos con... Vamos con... Un mote para este... Crocorroc. Y... Se va a llamar... Esteraf. Esteraf. Ahí está. Un saludo al amigo Esteraf. Que nos... Mandó... Eh... Un... Un... Nos pidió un mote. Y vamos a activar un... Repartir Experi... Un... Repartir Experi... Un... Un Repartir Experi... Un Repartir Experi... Maximo. Para... No... con pokémones. Tampoco quiero entrenadores, mira aquí está, hay un anidobol. Ahí está el amigo máximo, esperándolo un poco que vamos al tiro. Queremos encontrar objetos por acá. Hay una cueva acá. Gruta solar. Día soleado. De puro curioso, voy a meterme por aquí. No tengo idea ni de estar en los pokémones acá. De hecho, de esta cueva no de acuerdo. Algo por aquí. Bueno, quiero hacer surf, amigos. Ahí está, una cuerda huida. Vamos a capturar algo por acá. En cuanto se acabe el repelente. Mientras tanto, vamos buscando objetos. No. Está, primer pokémon de la cueva, esta es un persian. Vamos con chamaco y está a nivel 28. Chorro arena. Vamos con una... ultra buen de primeras. Ahí está. Uno, dos, tres. Capturado el persian. Mira que... qué grato, bueno, capturar así. Tirar la... la bokeba y capturar de una. Vamos a ponerle un mote a este persian. se va a llamar Oli. Un saludo a... el amigo Oli, que también nos comentó. Ahí está. Se va... al... PC. Y... vamos con otro repelente. Voy a regresar a esta... esta cueva. Se encuentra algo interesante. Y continuamos con... lo de máximo. Una super poción. Mira, me puede venir bastante bien para... el próximo combate que se viene. Una pepita. Vamos a seguir aquí por la gruta solar que... parece que hay estas cosillas. Y ya salimos de la gruta solar y... llegamos aquí donde está... Máximo. Eh? ¡Ah! ¡Hola, Kyoko! Volvemos a vernos, eh. ¿Qué tal...? ¿Ya le has cogido el tranquillo a la mega pulsera? Eh. No sé ni para qué pregunto. Tardándose de tu equipo Pokémon y tú, estoy seguro que... o las arregláis. Perfectamente. Por cierto, me pregunto si la puedes percibir. Me refiero a esa especie de barrera que no puedes ver. Y te impide el paso. Pues mira, si usas este dispositivo sobre ese obstáculo invisible... No. No. Mejor no te explico nada y te enseño cómo funciona. Será mucho más claro. Bueno, Kyoko. ¿Tus Pokémon están listos para luchar? Eh... Sí, supongo. Pues venga. Toma, póntelo. Seguro que te... queda justo a la medida. Nos ponemos entonces, eh... Eso va. El detector Demon. Y... sale el Kecleon. Y... Debería ser un Kecleon, sí. Ahí está. Vamos con el chamaco. Le pegamos un tajo cruzado. Aquajet. Evita el ataque. Vamos con otro. Tajo cruzado. Y... Ahí está. Derrotado de un golpe al Kecleon. Facilitito. No esperaba menos de ti. Esa utilidad se llama Detector Demon. Te permite ver Pokémon que... de otra manera permanecerían ocultos. Es un dispositivo excepcional. Sin duda. Te lo regalo. Es todo tuyo. Ahí está. Nos da esa cosita y... nos da también una septilita que... jajaja. La ambientalmente no la podemos usar. y... algo más. Juraría haber visto algo brillando durante un momento en... interior de tu bolsa. Sí. Además, tengo la impresión de haber sentido la energía de alguna especie de piedra. ¿Será el meteorito por casualidad? No. No sería posible. Bueno. Ya volveremos a irnos. Y... ahora sí tenemos que ir hacia el gimnasio. Vamos por acá. Y... vamos a ir a... A ver. ¿Dónde están los Pokémones? Creo que están todos oscurados. Bueno. Pokémon. Sí. Bueno. El... el... el chamaco está ahí... con un peliente de veces menos, pero... no importa. Y ahí está. Otro... de estos... amigos... Ketion. Usamos el Detector Devon. Y... sale corriendo. No quiero usar más repelente. Y por aquí... hay una MT. hierbalazo. Mira. Puede... venir bastante bien. A ver. Bolsa. Las MT's. que puede aprender esto. Puede aprenderlo... eh... el amigo... Togekiss. Puede ser interesante. Pero... de momento lo va a mojar así. También tengo vuelo. Aquí lo voy a aprender. Vuelo oculto. Vuelo. Lo puede aprender el amigo... también... el... el chamaco. También es buen movimiento. Mmm... Lo voy a aprender... el Machamp. Bueno. Lo voy a dejar así por mientras. Después vamos a... hay que poner sí o sí el vuelo en... en... el... equipo. Voy a aprender un poco más las luces acá. Ahí sí. Y... ojo con... eh... el nivel. Creo que se me va a debelear algún Pokémon de más. Mightyena. Pokémon tipo siniestro. Vamos con un tajo cruzado. Y deberíamos derrotarlo de un golpe. Ahí está chamaco. Tiramos... eh... el tajo cruzado. Y... ahí está. Derrotado de un golpe. el... Maifiena. 9,45. Vamos con Ser Strika. Que no es de Pokémon. Vamos con... Tipo de tierra. No tengo nada. Eh... Ahí donde está cancelado. Vamos con... Con Dylann. Ahí está el Sextrica, nivel 30, le tiramos un golpe roca Tuve que sacar el golpe incremento por fuerza Pero después se lo saco En Vite Ignio, cuidado acá Me quita mitad de vida el weón Pero ahora sí, derrotado, se hizo mucho daño Así que eso me permite derrotarlo Está derrotado el primer entrenador de acá Vamos con esta tipa A ver, ¿qué nos saca esta ahora? Tiene un Pokémon, es un Goribis, Pokémon tipo agua Vamos con el chamaco Y vamos con un... Caída libre Ahí está Y... uff Para mi rumbal Vamos con otra caída libre Y debería estar derrotado a este Goribis Chapaco se va a pasar de nivel Casi Vamos a cambiar de Pokémon entonces Vamos a poner a Escudero de primeras Movemos Por aquí Por acá Otro entrenador por aquí El Niño, el Campista Fidel Te saca un Moltres Ah, piola Un legendario por la cara Vamos con Echo Boss Veniendo X, conchi tu madre No es que no pega mucho Vamos con otro Echo Boss Foconazo Evitamos el ataque Y uno más Y debería estar muerto este... Moltres Ahí está, derrotado Y casi subo al 36 Un Chinchou Vamos con Juanjito Pokémon Agua Eléctrico Vamos con un Latigazo A ver cuánto le pega a esto Distorsión Está Latigazo Y derrotado de un golpe El Chinchou Debería darme poca experiencia este Ahí está Y derrotado Fidel Me da una valla Caoca Vamos con... Con su Saito de primeras Y ahí está Pelea contra el siguiente Entrenador A ver qué nos saca este El Gonzalo nos saca un Jirachi Pokémon A cero A cero psíquico A cero, no sé Pero vamos con un Sofoco Debería pegarle bastante Y está, derrotado De un golpe El Jirachi Lo siento amigo Lo siento amigo Parece que van a llegar Todos menos Arion Al... Al combate este Y ahí está Alana Vamos a ir a curar Y vamos también a Cambiar al Gengar Para tener a los pokémones Para tener a... Para tener sí pokémones Para el combate Así que vamos para allá También voy a aprovechar De revisar a... A los pokémones que capturamos Que son el Persian Y el... Crocorro A ver qué tal salieron Estos pokémones Tenemos aquí Mira Aquí están las capturas Que hice el otro día Están un poco entrenadas Datos del Crocorro Tiene... Eh... Mala defensa física O sea Buena defensa física Mala defensa especial Tiene Velo Arena Que aumenta la acción En las tormentas de arena Tiene golpe de cabeza Ataque Fulgor Relajo y ataque Ocio Y... Después tenemos al Persian Tiene Chorro Arena Que... Chorro... Chorro Arena Que crea una tormenta de arena En el combate Naturaleza neutra Hueso Meran Onda Simple Hiper Rayo Y... Onda vacío Y qué pokémones pongo Eh... Para el gimnasio Qué pokémones me gusta Aquí Eh... Vamos a crear A este tipo Y ponemos Eh... Pongamos ahora Ballook Power El Bastardo Se puede poner algo Vamos a curar Y vamos al gimnasio Entonces Y estamos ya contra Aquí contra la amiga Alana Vamos a partir con El... Con Saito He unido fuerzas Y asado El vuelo Con los pokémones pájaro Por duro Que fuera el combate Siempre hemos vencido Con gracia y don aire Ahora verás Con qué elegancia Te derrotan Mis pokémones pájaro Ahí está Alana ¿Qué? ¿Es almas arriba? No Alana Tiene ¿Cuántos pokémones? Tiene un Ninjas Pokémon Bicho Volador Creo Bastante rápido Tiene cuatro pokémones Vamos con Charizard Y una Un Sofoco Fallando Los ataques Los buenos Sofoco Ahí está Debería derrotarlo De un golpe Yo creo Pokémon Bastante débil El ninjas Derrotado de un golpe Nos bajamos El ataque especial Ahí está Saito Dylan sube el 36 Escubero sube el 36 Chamaco Sube el 36 Están todo a punto De subir Mankey Seguimos con El Charizard Mankey Tipo Lucha Puta que soy Weón No sé por qué mierda Estaba diciendo Que era normal Pero pico Tiene una burbuja Debería pegar un poquito Ahí está Vamos con otro Puño Incremento Aprovechamos de Aumentar nuestro Ataque Ahí está Derrotado el Mankey Y Seido sube el 36 Quiere aprender Espabila No No me tinca mucho Así que Lo dejamos pasar Tirannitar Ahí mira Me viene Pero preciso El A ver Subido el puño Incremento Porque este Es por 4 Al Tirannitar Y Me decimos Con todo ataque Lo derrotamos De casi un golpe Que hijo de puta Pero nos seguimos Subiendo El ataque Vamos con Otro puño Incremento Hyper Poción Ahora recién Lo derrotamos De un golpe Ahí está Puño Incremento Y Derrotado Al Tirannitar De un golpe Saito Se está haciendo El gimnasio Solo Y Por último Un Star Y Por último Tipo Volador Normal Seguimos con Saito Vamos con un Puño Incremento Debería pegarle Bastante Acá en tu lado Ojo ahí Puño Incremento Y Casi Y Ahora sí Otro puño Incremento Y Derrotado El Star Raptor Ahí está Juan Gil Eso es el 36 También Garra Metal Eso Puede estar Bien Aquí le quitamos Rodillo De púas Así que quitamos Rodillo De púas Y Le enseñamos Garra Metal Que Tiene Star Má encima Y está Derrotada La Amiga Alana Es la Es la Quinta O la Sexta Medalla Es la Sexta Esta Nos da La medalla De tipo Volador Ahora podemos Aprender Vuelo Mira Respiro Mira Puede Serir Bastante Y Ahí está Entonces Vamos a dejarlo Por acá Ya tenemos La Sexta Medalla Y Siguiente Capítulo No sé Lo que viene Pero Ojalá Que tengan Capturas Bien Buenas Eso fue Espero que les haya gustado El video No olviden Suscribirse Comentar Darle Me gusta Compartir Etc Lea Bloquillo Esto fue League of Road Chau Nos vemos Adiós Chau